Hola, maquinistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Metro Exodus para continuar nuestro tercer vídeo aquí con la buena de nuestra mujer también conduciendo ahí a tope con su té, cafecito, vodka o lo que sea, calentito, vodka caliente, la verdad que no lo veo yo pero bueno, vamos a continuar, claro que sí, vamos a ello, vamos a ello menos mal que esta vez me ha guardado el juego Los lugareños tampoco estaban muy contentos de vernos aquí Parece que después de la guerra crearon una verdadera secta tecnófoba y su líder logró arrinconarme en su iglesia, que estaba medio inundada No tengo ni idea de lo que me habrían hecho si hubieran llegado a capturarme Pero con la ayuda de una mujer llamada Katia, que los sectarios tenían presa conseguí darles esquinazo Por suerte, evité que se produjeran demasiadas bajas Katia mencionó a un ingeniero llamado Crest, que se esconde de los sectarios en el puerto Podría ayudarnos a reparar la aurora y cruzar el puente Parece que este es un buen momento para hacerle una visita Y tanto, hacia él tenemos que ir Nos tenemos que dirigir hacia esa persona para conseguir unas cuantas piezas Así que nada, este tío ya hablamos con él El bueno de... no me acuerdo cómo se llama Y a ver por dónde bajamos, gente A ver por dónde bajamos La verdad que el juego este es una chulada, tío Es una chulada Hacía ya tiempo que no jugaba Hola compañero No sé quién eres, pero también te saludo La brújula de tu cartapacio siempre señalará hacia tu objetivo actual Vale, y ya no me acuerdo de los controles, gente Yo lo siento, pero es que este juego tiene unos controles un poco raros Que si la T, que la F, la luz, ¿no? Sí, vale, es que tampoco es que se note mucho A plena luz del día Otra cosa que no sé es si podré yo nadar O sea, ¿podré ir yo por las aguas o cómo va esto? Parece que también podré ir por aquí Aquí no sé si habrá algo Bueno, no voy a ir por arriba Voy a ir por abajo Y se supone que el sitio era allí Esa zona Pero bueno, primero A ver, control A mantener pulsado control, colega En fin Uy, 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 qué asco Uy, uy Ah, que me ahogo Que no sé nadar Lol Amigo mío, que esto es una piedra No lo parecía Vale, guay O sea, nadar no se puede Coco comprobado, amigos Coco comprobados Muy bien Hay bichos voladores Que supongo que serán ahí el terror Me puedo dejar caer y hacerme mucho daño Vale, sí Ah, que he muerto de esa caída Muy bien Vale, perfecto Pues punto de control No pasa nada, gente No pasa nada Si salta es barra espaciadora Mientras printas mayúsculas Llegarás lejos Ok Ah, mira Y aquí hay más consejitos Usa herramientas adecuadas Para cada situación No es difícil encontrar A un mono loco Estupendo Pues venga Vamos a ello Ahora sí que sí El punto se supone que es por allí Vamos a ver un momento la Q Que es esto Vale La Q creo que era curarse Muy bien, Pablo Luego el TAF Mira, el TAF es para ver las armas Y la equipación que tengo No tengo muchas balas Pero bueno Algo tengo Tampoco tengo ya cura Porque creo que me la acabo de gastar Ahora mismo Eh Lo veis Ya le doy a la Q Y ya Eh, no tienes cura Porque eres imbécil Muy bien Luego la F Que era lo de la linternita La T Que era lo del filtro La G No sé lo que es La Z Uy, la Z Es para echarte bien Oh, estupendo La X No es nada Y la C Ah, es tirar un objeto Vale Puedo tirar 200 ¿No? Vale Luego la V Es el ataque cuerpo a cuerpo La B Es como los Prismáticos Hmm No lo sé Bueno, la M Imagino que es el mapa Así que ahí lo tenemos Y el objetivo Como veis Es hacia allí Luego podemos ver Por detrás ¿No? Ve al puerto Nuestro primer contacto Pim, pam, pim, pam Esto es para acercar Guay Así que Mola La verdad es que el mapa Está muy chuli ¿No? Eh, vemos donde está la iglesia Y todo el rollo Vale Que aquí hay unas cuantas cosas Que se pueden investigar Así que Nada Yo lo suyo Sería primero cruzar Quizás primero Cruzamos por aquí Bajamos por ahí Y ya estaría Así que Nada Venga Vamos al lío Gente Vamos al lío Ahora sí que sí Aquí se podrá comprar algo No, no Bueno A ver Vamos a bajar Por esta zona de aquí Mira Escaleritas Si es que hasta lo pone Me gusta Vale Pues nada A eso que vamos Tenemos aquí un bote Pero se supone que tampoco Es tan interesante el bote Vamos a ir por aquí Hemos comprobado que nadar No se puede Eh Madre mía El salto sí que Sí que es verdad Lo de que puede saltar lejos Chaval Madre mía Porque no hay aquí Olimpiadas Eso es algo que se ha perdido Con el tema de Del apocalipsis Y demás Hablando de perder Compañero Que tal Si Muy bien No hay uno solo Hay Varios Vamos Vamos Venid asquerosos No hay que gastar Muchas balas Cosa que ya estoy haciendo Cosa que ya estoy haciendo No sé si llegará Las balas ahí A ver Estaría guay El poder No sé Ganar Un poquito De Habéis visto Que guapo Tío Es que hasta se levantan Y todo O sea Hasta se levantan Y todito Vale El juego me va Ahora mismo A unos 30 FPS Creo que en el capítulo Anterior Dije que iba a corregir Algo Desde el juego Quizás Escucho ruidos Creo que es un Bicho balador Vale La sensibilidad También la tengo Un poquito baja Pero bueno En fin Será fin Vamos a continuar Por aquí Cuanto Eso como era Con la C No con la V Con la B No con la B No con la Z No con la X Como podía yo Ah con el TAB Vale eso era Con el TAB puedo Uy 18 balas Gente 18 Balitas Muy poco Muy muy poco Vale hay que tener Bastante cuidado Con el tema De Eso De la munición Y demás Porque si no Vamos a abrir esto Luces Una Una Oh Aquí voy a poder Trabajar un poquito Con mis cositas Vale A ver Por ejemplo Aquí tenemos Una máscara Lo cual Pues podría estar bien ¿No? Reparación de máscara de gas A ver Esto De momento Tenemos 88 piezas Y tenemos 120 De química Por llamarlo De algún modo Vale Podemos reparar La La máscara de gas También podemos Crearnos Casco de espartano De momento Eso nos da Como armadura Ponen ahí Visibilidad Velocidad Vale Está guay ¿No? O sea Con un casco Pues a lo mejor Ahí Te ven Un poquito más Vale Este en cambio No tiene nada Ok Bueno Tenemos Ninguna posibilidad De cambiarlo Luego tenemos El equipo eléctrico Un conjunto de herramientas De vital importancia En el metro La linterna sirve Para iluminar el camino Y todo el rollo ¿No? Luego tenemos La armadura Esta El chaleco táctico Te permite llevar Una cantidad limitada De munición Armas arrojadizas Y tal Vale Esto en un futuro Lo podremos mejorar Imagino Para que nos pueda dar La oportunidad De aumentar Esa cantidad limitada De munición Y luego por aquí Tenemos algo más Fijaos Tenemos incluso Una brújula Esto Esto me interesa La brújula Muy bien De tu brazalete Siempre señalará La dirección Que debes seguir Vale Pues Esta De momento Nos lo equipamos Yo creo que eso Está muy bien Y en cuanto a visibilidad Y tal Pues no afecta En nada Vale En cuanto a armas De momento Tengo esta de aquí Que está muy bien Esto que es Limpieza de arma Uh Elimina la suciedad De Y el agua Del mecanismo Del arma Con sustancias químicas Si se acumula Demasiada suciedad En el arma Dejará de funcionar Que guapo No gente Bastante guapo Luego tenemos por aquí Otras cositas Aquí una mira por 4 Que igual podría estar bien Una mira por 4 También te digo Esto no es que me cueste dinero La podemos instalar Y ver A ver que pasa No Luego tenemos un cargador Pequeño Vale 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 Me gusta No gente Vamos a ver El otro arma Porque esta arma Por ejemplo Está hecha mierda Así que habría que limpiarla Vamos a limpiarla Uh Podemos ir limpiándola Poco a poco Para Yo que sé Si queremos quedarnos Y ahorrar un poco Lo que sea Venga Un poquito más Y ya está Luego por aquí Tenemos la culata de caza Que disminuye el retroceso Gracias a su peso Además consigue Que sea más fácil apuntar Y luego el agarre Básico Como veis Este quita esta habilidad Y este la añade Fácil ¿No? Pues además Joder Es más que normal Luego tenemos este Un cañón O cañón corto A ver El cañón doble Permite cargar Dos cartuchos Que se pueden disparar En una recarga En una descarga O por separado Lo cual Está bien Te añade además Precisión Daño Estabilidad Me cago un panini Está estupendo Luego por aquí Tenemos hasta mira Yo creo que la mira Se la voy a poner Porque al final Total Voy a apuntar mejor Así que Instalamos Yo soy Yo soy muy de mira Amigos Yo soy muy de mira En fin Y luego tenemos por aquí El tema de crearnos Por ejemplo Un botiquín O desmontar cosas ¿No? El botiquín estándar Es que porque pone F desmontar Ah cuando tengamos muchos Podemos desmontar cosas Filtro de gas De momento no voy a hacer nada Y por aquí ¿Qué tenemos? Uh la creación de balas Esto si que me interesa Esto si que me interesa Vale Cuesta Cuesta bastante Bueno bastante Entre comillas Vamos a crear unas cuantas De estas también Y munición de pistola Pues la verdad Que no las quiero Luego por aquí Tenemos cuchillo Que tampoco sé muy bien Como se arroja el cuchillo Tenemos también señuelo Ah que creo que me he cargado Todos los señuelos Muy bien Pablo Vale Esto no cuesta mucho Así que No lo voy a pillar Porque yo del señuelo Como que no sé mucho Luego tenemos esto otro La granada Improvista Tal 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 Vamos a pillar una quizás ¿No? Venga vamos a pillar una Ah que no tengo que ¿Qué es lo que no tengo? Ah coste de fabricación 30 Tócate los webs Madre mía Pues me alegro que no Que no me haya dejado Coste Eh perdón Cocktail Molotov Vale También está muy bien Y luego por aquí Por cierto La lata son 5 Y te lo desmonta Por 5 O sea 5 veces menos Madre mía Tío 5 o 6 veces menos Es lo que te Me cago en todo Bueno Y luego esto también Cuesta bastantito En fin Vale Pues lo hemos visto Prácticamente todo Esto lo voy a pillar también Voy a fabricarme Uno Aunque sea Y ya estaría Que la verdad Pues las cosas estas Puestan un poco Muy bien Pues Lo cerramos Perdonad que sea tan lento Pero es que quiero Quiero adaptarme un poquito Al Al juego Gente No jorobes Tío No jorobes Que aquí ahora Tengo otro arma Me cago En panini Chaval ¿Qué es esto? Ah Esto es como una pistola De doble cañón Y tal Vale Pues lo que vamos a hacer Es O sea Quitarla Para poder pillar Eso Como habéis visto Doble cañón Mira Y tal Y diréis Pablo Y eso Ah Esto es para dormir Que bueno Vale Y esto que es Ah Cositas para la mochila Estupendo Muy bien Pues podemos dormir Por ejemplo 10 minutos Yo que sé No sé cuánto tiempo Voy a dormir A lo mejor Se guarda el juego Abajo No sé lo que es ¿Qué es lo de la S? Ah Espérate Que me voy a emborrachar Tócate los huevos O es para dormir mejor Jejeje Ya me entendéis Y ahí lo vemos Cómo va pasando el tiempo Me mola O sea Va pasando el tiempo A tope Esto no Esta animación No puedo cortar La gente Así que nada Y alarma Que me he puesto Y todo A tope Bueno Al menos me ha dado Para beber La E Esto Ah La E Con No sé La E No sé Lo que he hecho Gente No sé Lo que estoy haciendo Por cierto Tenemos la mirilla Por Uh La mirilla Por 4 Es como demasiada ¿No? No, no, no Quita, quita Ay Que se hace raya Me voy a poner En la otra mirilla Gente La voy a cambiar En un momentito Y ya está Vale Supongo que la mochila La podré también Ampliar De momento Nos vamos aquí Nos vamos acá Y nos vamos aquí Al tema de la mirilla Ya está Instalamos Y ahora Y ahora Y ahora sí Que sí Nos largamos Gente Habéis visto Que es rapiduti Fácil Rápido Y sencillo Vámonos Pues a ver El juego Bastante Bastante bonito De momento Me está gustando Bastantito Ahí tenemos Como una especie De barco hundido O algo así Por cierto ¿Cómo? ¿Cómo veo? Ah amigo Fíjate Fíjate Ahí tenemos La brújula Uy A ver Imagino Imagino También Que lo suyo Es ir a sigilo Un poco ¿No? Vamos Cracks Vale Los bichos estos Son bastante fáciles Siempre y cuando Tengas balas Porque si no tienes balas Pues te comes un moco Pero Pero también es verdad Que aquí en este juego Pues la munición Escasea Y creo Creo Llámame loco Que no es lo principal Hacer lo que estoy haciendo yo Quizás Quizás El tema de pillar Mira Este se ha quedado Con mucho frío Quizás el tema de De lo que vendría siendo Ahorrar un poquito De munición Estaría mejor ¿No? Pero bueno Vamos a ir por aquí Gente Porque Esta Parece ser la zona Amigos Si De momento Tenemos que ir por aquí Creo que lo del indicador Creo que Ah Joder Que puto susto La E La E La E No me jodas Tío Que le estoy dando La puta Eh Pero estas cosas Que son Tío Y yo Pero que mierda Era esto Que mierda Era esto Toma 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 Vale Chaval Vaya sustaco Ya me ha dado Juego dos sustos A ver Este no ha sido Tan tocho Como el primer capítulo Que la verdad Que Ey Asustarme Asusté Este está vivo O está muerto Vale Está Muerto Vale Por aquí Nada Por aquí Nada Tengo también Que saber Un poquito Con que se puede Interactuar Y con que no Epa La E Amigo Ok Lo ve Es que eso yo Pues no lo había visto Puedo abrir cajones No puedo Eso es importante Para luego Cuando nos encontremos Otra mesa Pues pasar de ello ¿No? L mechero Chaval La L Tócate los huevos Más lejos Amigo En fin No sé si tendremos Que huir Luego por aquí No hay nada Aquí debería haber Quizás Lo que vendría siendo Un poquito De vida ¿No? De medicamentos Y esas cositas Pero bueno Vale Parece que hay que ir Por ahí Vámonos Aquí hay más cosas Por ejemplo Epa Ah La E Una ovelita Vale En las cajas Estas se supone Que puede haber cosas Muy bien Vamos allá Ok Es que escucho Escucho Epa Aquí hay algo más Mantener pulsado Pillamos Mira Unas cuantas cosillas Balas y demás Aquí por ejemplo Sí Hemos pillado cosas Que por un momento Parecía que no Luego por aquí Pues no hay nada Y por aquí tampoco No imagino Estupendo Pues ya lo conocemos No sé No sé si No sé si ir con escopeta La verdad es que Me da un poquito más De seguridad La escopeta Aunque mi puntería Sea un poco Truño También te digo Que hemos hecho Aquí un rodeo Increíble Epa Aquí hay como una especie De De caja fuerte Vamos a Investigar esto Porque Una caja fuerte Puede ser importante Vale Bien No he necesitado Mira Fijaos Balas y tal Bueno La verdad es que Hace un poco porquería Pero intuyo Que las piezas Pues será lo más importante ¿No? Quizás Y por ahí es por donde he venido Muy bien Pues vámonos Ahora sí que sí Por detrás parece que no hay nada Y por aquí pues Tampoco tiene pinta ¿No? Ahí tenemos una especie de De zona de puerto Y ya está Por ahí los cangrejos Estos están fastidiosos Pero bueno De momento Tiramos por aquí Y a ver que encontramos No encontramos nada Malditas bestias ¿Y esto qué es? Antes de ir para allá ¿Qué es esto tú? No, 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 no Cres, malditos mutantes Pero yo creo que por aquí No voy a poder ir O algo, eh Esto está lleno de setas Y cosas así raras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? G para G para algo Ah, mantén para Vale, vale, vale No, no, no Vámonos para arriba De momento Y vamos a ver Malditas bestias ¿A quién hay que ayudar aquí? Vamos a ser amigos ¡Lol! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hasta este tejado? Ok Hasta el tejado Y yo, me da esto Bastante mal rollo Por el tema del sonido ¡Ah! ¡Joder! ¿Que me tiran piedras? ¿Estáis tontos o qué? Ah Ahí me ha tirado una piedra fuerte Vale, vale, vale No tengo alas Joder, colega Que no tengo balas Y yo, esto es una mierda, eh O sea, no tenía que haberme Para nada Además puedo huir, ¿no? A ver ¿Cómo cojones subo, tío? Aquí tenemos bidones explosivos Lo cual podría ser interesante Cuanto menos Pero de momento Al tejado que me voy Y esto no sabrá entrepar, ¿no? O sí Ahí os queda ahí Mongolitos Aunque para mongolitos Un poquito yo también ¡Ah! Que me revientan Que me siguen lanzando piedrecitas, tú Vale, vamos a pillar esto Espero que esto no se caiga, ¿eh? Estos andamios De la verno, tú ¿Me siguen tirando piedras? ¿O qué pasa? Vale, de momento parece Ah, no, no Que por ahí es que es por donde Se puede subir Entonces, ¿para dónde voy, gente? ¡Lol! ¡No, no, 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 no! Y me caigo Muy bien Muy bien Muy bien Ah, que eso no explota Es rojo Es un bidón rojo Pero por Por primera vez en un videojuego Un bidón rojo no explota O es que he fallado Puede ser que haya fallado ¿Cómo subo, tío? ¿Cómo subo de aquí? Que me está dando mucho mal rollo ¡Ah! Se corra que me tiran piedras Me tiran ladrillos, tío Los notas estos Están súper locos Vale, de momento Creo que por aquí Sería lo suyo, ¿no? Vale, vamos a ir hacia adelante A ver si encontramos otra escalera Como esta de aquí Y huimos De momento nos dan mucho miedo Porque son bastante estáticos Yo creía que se iban a mover más rápido En plan modo zombie La verdad Y... Y bueno Cuidado con los ladrillazos que meten Es lo único Que resista, dice Eso tú cúbreme, crack Que yo no tengo balas Ahí esquivamos ladrillos Vale, muerto Cuidado con ese otro A ver Me cubren muy bien, tío Pero... La verdad Personalmente He gastado muchísima munición Y luego Pues no puedo hacer nada Tío, basta ya, ¿no? De venir Tengo munición o algo aquí Nada Es que no tengo Tengo cero Tú la piedra Se la tiras a otro A mí no, crack Menos mal que el compañero este Está a tope Con la munición, ¿eh? Si pudiera pillarles Algo Adiós, crack Vale, pues me he quedado Con dos balas, tú Sí, sí Estoy haciéndolo, crack Me cago en panini, chaval Esto no va a salir bien, ¿eh? Sí A lo tonto Claro Bueno Iban a tenerme encerrado Hasta que accediera a luchar Contra esos demonios De la electricidad suyos Para revinirme Porque estoy Conchabado con Satanás Por lo que se ve Menudo satanista Estoy hecho Sí Llevo arreglando Llevas Comerciando toda la vida Y ahora Quiero ir al este Estoy harto De esta parte Vale, pues que se venga Con nosotros Entonces, al final Madre mía No está contando Su vida, ¿eh? ¿Cuál es el tonto Baja que tiene aquí? Una brújula, ¿no? Le he estado dando vueltas A mi plan Pero no he tenido La ocasión De ponerlo en práctica Yo solo Pero como vosotros También vais al este Por lo que he visto A través de mis prismáticos Es un milagro Que vuestra máquina Siga funcionando Por cierto Toma los prismáticos Te enseñaré Donde está todo Genial Y me los voy a quedar ¿Ves la sección superior? Debería bajarse Si el mecanismo de emergencia Aún funciona Katia a la derecha Te lo sabrá decir Yo nunca lo he visto Con mis propios ojos Ahí a la derecha Ese enorme hangar Es la terminal Los fanáticos Lo consideran Un lugar sagrado Lo han cubierto De grafitis Su pezar Vive ahí Estúpidos mal nacidos Su pezar ¿Ves el edificio Cerca de esos vagones? Era la cochera Ahora hay bandidos Pero el lugar en sí No está mal La zona que hay cerca Tampoco está mal Hay buena caza Y demás He montado varios Campamentos por allí Si los encuentras Podrás descansar Arreglar tu equipo A menos que prefieras Pasar la noche A la intemperie Vamos Vale Estaría bien Llámame Loco Que el prismático Pues tuviera Un poquito Más de lupa Pero en fin ¿Cuánto pesas campeón? Madre mía Cómo es una chapa Y cómo cruje todo Y yo Amigo ¿Tú cuánto pesas? Vamos 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 A bajar Ok Pues Estupendo Sí señor Sí señor A tope Vámonos Pues muy bonita La cueva Tú sí Y esto me lo llevo Crack A ver Tú esto Lo vas a abandonar He montado Una mesa De trabajo Si necesitas Munición O granadas Aquí tienes Algunos materiales Así que Sírvete Uh genial Ya si eso estaba diciendo Si eso estaba diciendo Si te vas a marchar ahora Ah mira Genial ¿Qué es eso? A ver Bueno De momento Vamos a pillar Un poquito De munición Vamos a tener Que tener Mucha 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 Cautela Por el tema De 16 Y esto es 30 Vale Coste de fabricación Por 30 Vale Cada una Es una Vale Vale Lo veo bien Lo veo bien Vamos a fabricar Una ¿Puedo fabricar Una o no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah coño Que le estoy dando mal Ja Muy buena Pablo Y luego tenemos Este que son 16 ¿Me da cuánto? 6 Cartuchitos Venga ¿Por qué no? Vale El compañero Este ya se ha alargado Esto es una cama Para dormir ¿Por qué no puedo? Bien Ok Ok, pues vámonos. Te tiran piedra y eso duele que te cagas. Pues sí. Creía que había terminado ya de hablar, tío. Si no me hubiese quedado un poquito más. Pero vale. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada, ¿no? Imagino. Pim, pam, pim, pam. Por aquí una caidilla. Que supongo que no me moriré, ¿no? Imagino. Y por aquí tenemos algo. Esto no se puede abrir. Estos son piezas, ¿vale? Importante saber cómo son. Y luego, ¿qué quieres que haga yo aquí? Por aquí es por donde yo he venido. O sea que... Esta es la zona justamente. Pues yo no. Vale, 200 metros de la aurora. Mira, yo me voy, campeón. Por lo que he aprendido, la munición es muy importante. Y ya está. Hay que irse hacia allí. La pregunta es... ¿Para qué quiero irme en barco? Por otra parte... ¡Lol! Ahí tenemos cositas. Vamos a investigar todo esto de momento un poquito. A ver, recuerdo que la barca era... Era bastante... Simulación. La verdad que se manejaba bastante real. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, gira, gira. Ahí está. Y lo dicho. A ver qué tenemos en esta oscuridad. Al menos tengo una pequeña linternita. Tampoco calumbre mucho. Igual tengo que darle algo de energía, quizás. Ahí veo... Aquí me va a salir algún bicho o algo. Fijo. Pero de momento exploramos, ¿eh? Mantén gel. Venga. No tenemos mucho tiempo, ¿eh? De estar en esta zona tan... Perjudicial. Muchas ratas por ahí. Madre mía, qué mal rollo. Esto sigue siendo agua. Que parece que aquí ya no... Vale, por ahí puedo dejar la barca, por ejemplo. Vale. Pues venga, vamos a dejarla por ahí. Yo que sé. No me lo creo, no me lo creo, tío. Qué rebotado, cojones. Súbete, anda. Súbete, súbete. Me cago en panini. Gracias por no rebotar ahora. Vale, pillamos químico. Esto es químico todo. Ok. Importante. También es verdad que alumbra bastante, ¿eh? Eso... Eso también es cierto. ¿Por aquí habrá algo? ¿Una puerta? No, una pared. Muy bien, pues vámonos por esta zona de momento. Que... Buenos días. Está muerto, ¿no? Vale, menos mal. Me había asustado un poquito. ¿Eso hace algo? No. Barril rojo, lucecitas... Pero aquí no tenemos prácticamente nada. A ver, ¿qué es esto? Piezas. Ok. Ya está. Solo hay eso. Químicos. Vale, vale, vale. Aquí esto está mejor, ¿eh? Esto está un poquitito mejor. Vale, pues ya está. Ya nos podemos largar. Un poco... Un poco lleno. Vamos a ir para atrás. Y vamos a ver qué más... Hacemos. Yo creía que iba a haber alguna salida por ahí. A ver qué... ¿Quién chilla? ¿Quién llama? Bueno, de momento bajamos. El filtro de momento está guay. Así que... Me acercamos un poquito. Vamos a cambiar el filtro ahora. Vale, aquí tenemos ya un pasillo así en plan misterioso. No sé, el señor este que estaba aquí no sé hacia dónde se ha ido. Esto vamos a pillarlo todo, que al final es importante. A ver... Primero me voy a ir por la derecha, por ejemplo. Aquí podemos dejarnos caer. Vale, guay. Por aquí no hay nada. La verdad que yo estoy muy ciego siempre. Ok. Vamos pillando cosas. Esto ya me gusta. Por aquí nada más. Un poquito más de esto. Mientras antes consigamos todo, pues mejor. Luego por aquí hay más. Ahí veo la luz. Vale. Vale. Esto yo no sé muy bien hacia dónde va. Uf, la luz, chaval. Cómo mola, ¿no? Vale. Esta zonita de aquí. Genial. Guay, 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 guay. Guay del paraguay. Mira. Esto también para mí. Esto no sé por qué no lo he cogido antes. Luego por aquí había unas escaleras. Y bueno, poco a poco, pues vamos pillando un poquito de aquí de cositas, ¿no? Vale, aquí voy. Vale, vale, vale. Mejor bajo. Mejor bajo. Mejor bajo. Que se estaba haciendo ahí el colegui. Se estaba echando una siestecita. Y no es plan de molestarlo, sí. Una siestecita de pie. Pero bueno. Hay gente que lo consigue. Madre mía, chaval. Todas las ramas, ¿sí? Todas las ramas. Vale, a ver por aquí. Yo creo que aquí vamos a salir en la escalera. Creo que sé a dónde vamos a salir. Creo yo. Muy bien. Se ha muerto con las plantas esas, ¿eh? Habéis visto. En plan, tutorial, esto hace daño. Hola. Vale, ok. Tenemos un libro. Tabulación. Nota nueva. A ver. Nota descolorida. Daría. Tenías razón. Crecen. Etatatata. Vale, aquí nos cuentan un poquito el tema de las plantas estas más negativas, ¿no? Rojas y chungas. Ok. Y mira, aquí tenemos una especie de plano. Epa. Podría pillar yo aquí. Y... Ah, amigo. Que pueda ser así. Uepa. Qué chulo. Nos podemos arrastrar. Siempre me han dicho que soy un arrastrado. Ja. Qué gracioso soy. Vale, pues por aquí no hay más nada. Y por aquí hay algo. Por aquí es la puerta esta que yo abrí. Y ya estaría. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues de momento guay. Tenemos que dirigirnos hacia esa zona. Ha empezado a llover, gente. Qué guapo. Vamos a quitarnos la máscara, por cierto. Quitarnosla. La la he limpiado también. Aunque poco... Poco iba a hacer, ¿no? Con la lluvia. Fijaos lo de la lluvia como mona, ¿eh? Vale, ahí hay más bichos por ahí. Lo suyo, como digo, es... Ir un poquito a sigilo entre las ramas y demás. ¿A que esto no puedo atravesarlo? Sí, sí, sí que puedo. Sí que puedo. Sobre todo el huir. Huir. Uh, ya hay enemigos por ahí. Corre, 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 corre. Hay barriles rojos. De verdad me dices que esto no explota, colegui. Mantén G para mascarilla de gas. Vale. Vale, por ahí está detrás. No sé por qué esta zona tiene... A ver, no sé esto muy bien cómo va. Mira, aquí hay como tal. Ah, vale, ya veo, ya veo, ya veo cómo es. Eso está casi en verde. A ver, tiene que haber una zona que sea más roja o más lo que sea, ¿no? No, pero por aquí no es. Por aquí quizás. Mira, esto ya es más amarillo, amigos. Y esto ya no. Esto ya es otra vez verde. Entonces, es que aquí tiene que haber algo. ¿Con qué era? ¿Con la Y? Con la Y, vale. De verdad, esto no lo entiendo, gente. Detector, quizás más aquí. Sí. Un poquito más. Un poquito menos. Y yo... Como que pita aquí algo, ¿no? Vale, aquí está en amarillo. Vale, un poquito más. ¿Será esta zona de aquí? Ya estamos en rojo. Vale, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué? Si me dices que aquí hay algo... Pero es que aquí no hay nada. Aquí no hay nada, Antonio. O sea... ¿Para qué me dicen todo esto? Es que no lo entiendo. En fin, vamos a pillar esto. Vamos a desmontar... Esto de aquí lo pillamos. Y ya está. Y ya está. Sí, señor. Pero me parece un poco inútil, ¿no? El detector. Porque si me lleva al final hasta algo... No sé, algún químico potente o algo... Pues mira, diría... Vale, está guay, ¿no? Pero en fin... De momento tenemos que irnos hacia allí. Aquí hay más radiación. Pero bueno. En un momento esto me lo voy a quitar. Que si no, gastamos. Y tampoco es plano. También es verdad que estamos medio tocaditos, ¿eh? Por aquí parece que no podemos subir a esto. Tampoco es que sea muy necesario. Vale. Entendiendo un poquito el juego. Gente, por ahí ya fuimos. ¿Os acordáis? Vale. La verdad que mola bastante la lluvia, ¿eh? Sí, señor. Estoy yendo al revés. Sí. Como siempre. Me confundo con la flecha. Pero bueno. Fijad lo que tenemos por aquí. Esto es en plan muerte, muerte. No podemos pasar. Ok. A lo mejor en la salida. De algo. ¿Esto qué es? Esto me lo cargué yo en su día. Puede ser. Hola. Hola. ¡Gol! Corre. Corre. Corre, 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 corre. Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Corre, cojones Corre ¿Alguien más? Corre, 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 corre Vale, 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 vámonos, vámonos, vámonos Muy bien Me la cuida Así se gastan las balas, gente ¿Eh? Madre mía Tutorial de cómo se gastan las balas Pues ahí lo veis Me cago en panini, chaval Y encima es que no nos dan nada Porque si nos dieran a mejor piezas de algo Pues dirías tú, vale, ok Estupendo Por cierto ¿Hacia dónde hay que ir? Porque yo me estoy rayando un poco Eso es como una especie de búnker Hay que ir por esta zona, parece Amigo ¡Ay! Joder, cojones Que puto susto Aquí está nuestra chica Espabila Durmiendo ¿Cómo no? Yo vaya sustaco que me he metido Pues ya está Deja de descansar, Ana Te he oído Y no podía dejarte Uy, ahí hay cosas azules Descansa ahora vengo, ¿no? O sea, es que no le digo nada, tío No me gusta nada que el protagonista no hable De verdad En serio Es lo peor de los videojuegos Que el protagonista no hable De verdad Es de lo peorcito Esto no lo podemos Abrir de alguna forma Igual tenemos que Generar corriente y tal Pero vale Esta calavera no me indica nada Nada bueno, ¿eh? Pero que nada bueno Por aquí no hay Ninguna puerta Ni nada Ok ¿Y esto qué mierda es? Pues parece que no es nada Lo azul Parece que no hace Daño Ni nada Ilumina solo, ¿no? Anda, mira Qué guay Vale, esto lo podemos abrir Genial O no Bien, 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 bien Esto ya me gusta más, ¿eh? Uhlala Aquí tenemos para pillar Sí señor Vamos a pillarlo Pillamos Hay piezas a tope Por aquí más cositas Aquí otra nota En que pensaban cuando Deciden traer toda esta mierda Hay que desecharlo Como este video Ok Muy bien Pues nada afuera Por aquí nada Y por aquí nada ¿Por aquí hay algo? No, ¿no? Vale Ok Vámonos Vámonos entonces Seguimos súper lento Me noto Súper, súper lento ¿Por aquí también se puede ir o no? Parece que no Y esto es para Colocar algo La verdad es que estoy súper perdido Y los barriles rojos Parece que no explotan Tío Parecen Un poquito de luz Por Dios A mí me da igual que esto ilumine Esto yo Muérete campeón Falta de respeto Por Dios Que falta de respeto Aquí la gente No se mueve Vale Por aquí no hemos ido todavía Aquí hay una puerta O algo Esto no es ninguna puerta Amigo Es que no veo nada Tío No veo nada Igual me voy a subir el brillo Pero Claro Aquí la gracia es Aquí la gracia será También Eh ¿Por qué no te puedo pegar Chaval? No se al final Al final me mata El tonto Un tonto Nabo Este tío Tampoco sé La vida Que me queda Imagino que Por lo roja Que esta pantalla Ya no será mucha Tomar por culo Tomar por culo También ¿Que había algo? Ah Quería que había algo más Por aquí Por aquí Nada De verdad que no veo Una mierda Aquí me pone lo de la V No jorobes No jorobes No jorobes Si es que no puedo hacer nada Me voy de aquí Adiós 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 Me cago en su prima La del pueblo Ah Y yo tío De verdad Esto es muy Muy incómodo Vale Por aquí ya he ido Eh Aquí hay una bajada No 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 Aquí no hay ninguna bajada Socorro Socorro Apartados Escoria Apartados Escoria Es que no puedo hacer nada Tío Me cago en su prima Joder Es que no tengo munición Y además Es que no veo nada Es que de verdad No veo una puta mierda No veo nada Tío Me voy a subir el brillo Es que no veo nada A ver Es que es lo que hay que A lo mejor Con el mechero Quizás Pero claro Los notas Estos me van a ver Si me pongo ya Con el mechero En plan Qué bojones Muere 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 Pero tío Pero es que encima No lo puedo matar A cuerpo a cuerpo ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? O sea No lo puedo matar Cuerpo a cuerpo Tócate los huevos Tócate los huevos O sea Le quitaré muy poco Cuerpo a cuerpo Yo creo que se debería Poder matar Cuerpo a cuerpo Esas cosas no me gustan A lo mejor quizás Más adelante Pues me dan Para el cuerpo a cuerpo Un cuchillo O algo ¿No? No me tires tu ladrillo Compañero Vale A tomar por culo Pero eso Lo dicho O sea Es que el cuerpo a cuerpo Es una caca Y la L Está a tomar por culo A ver Aquí no se puede accionar nada A ver Tendré que llegar hasta el final Imagino Pero es que Claro Ahí hay peña Aquí he tirado doble Muy bien Estoy muerto ya Es que me cago en la puta ¿Qué quieres que haga Si no me das munición? Campeón ¿No me das munición? O sea Es que no puedo hacer nada Ahí ¿Qué coño quieres que haga? Que vaya a sigilo Pero como voy a ir a sigilo Es que no sé ir a sigilo Si no veo una mierda Tampoco Es que lo juego a ver Tampoco me quiero subir el brillo Porque es así Como se debería jugar Con un brillo normal Se nota mucho Cuando le das en la cabeza Cuando no Veinte balas Veinte balas A ver que hago yo con eso Vale Sigilo a tope Me veis O son ciegos Bueno Pon pillan Pilla Doce balas Me quedan Vale Vale Un poquito más de balas Pero ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya se han dado cuenta De que estoy aquí? Tres balas Tres balas Me quedan Estupendo Estupendo Tú Estupendo Vamos Y aquí ya balas Es que no tengo nada Joder Mientras tanto El filtro O sea Este juego Comparado con los anteriores Me parece un poquito más Han muerto Han muerto Eso no puedo pillarlo Bueno Da igual Esto sí que puedo pillarlo Ahora Vale Vale Por aquí ya no hay más nada Bien Ya estoy memorizando un poquito La zona ¿No? Gente Que eso también es importante Vale Por aquí no hay más nada Yo necesito munición Como el comer Me pica la oreja ahora Esto es de mí Desde los nervios Pero bueno Dame cosas Eso Pero no me despiesan Necesito un poquito De munición La verdad Un poquito Un poquito solo Por ahí creo que va a haber gente Esto que pone Prohibido O algo así ¿No? Vale Por ahí Veo a la gente A la izquierda Esto no se puede pasar Vamos a ver A ver ¿Qué es esto? Vamos a darle energía A todo A lo mejor Se encienden luces Y algo Estaría súper bien Me encantaría La verdad Tomar por culo Me quedan Dos balas Dos Malditas Balas Creo que tengo que seguir Como el letrero Esto al final ¿Para qué es? No Ahora Ahora lo he quitado No, no, no Vamos a dejarlo en verde Lo verde es bueno Lo verde Siempre es bueno Se supone Tengo miedo Vale Y yo Si no me dan munición Amigo No sé ¿Qué quieres que te haga? Ya no tengo balas Vale Munición 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 No No hay munición Tío Pero si es que no hay Ni mesa de trabajo Porque si me dicen No Pablo Es que tienes aquí Una mesa de trabajo Que a lo mejor La tengo Y no la he visto Esto parece que aquí No hay nada Munición 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 Sí Guau Espérate No me den más Porque claro Igual con cuatro balas No hago nada Vale Igual me cargo a uno Que igual no me cargo a nadie Pero eh Gracias Muchas gracias No tienes filtro Busca uno rápidamente O abandona la zona Y yo tío Pues vamos a tirar De Vamos a tirar de Velocity Tampoco hay filtros Colegas O sea Es que los flipo Venga Dale 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 Tú puedes Tú puedes Aguanta amigo Aguanta Encima los filtros Me cago en todo No me han daño Un filtro Venga Vámonos Hemos sobrevivido Por poquito O sea Por poquito ¿Ves los lirones? Algún producto químico Este lugar es un almaceno Un vertedero Y puede que los lugareños Pusieran esa camiseta aquí Para señalarlo Vale Bien Bueno Artyom ¿La levantamos? Ni hablar Puedo Puedo caminar bien Solo Debo descansar un poco Es probable Es probable Que el viejo Este desquiciado Pensando que su querida Hija está herida O algo Papá Soy yo Me he quedado Sin batería En la radio Porque se mojo Aparte de eso Estoy bien Artyom Y los chicos Están aquí ¿Verdad? Oh Ana Algún día Me va a dar un infarto Con tu culpa Espera un buen castigo Cuando vuelvas Rubéncita ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es usted? Gracias por ayudar A encontrar a Ana Ahora quiero que la traiga aquí Aunque se resista Es hora de hacer Entrar en razón A esa caprichosa Este pan tampoco ayuda Intentando subir a civiles a tres Todo el mundo Se ha vuelto loco En fin Ok Vale Si a mí Katia Pues me me moló ¿No? Pues vale Si yo tampoco Es que me preocupe mucho Y me han picado Todos los mosquitos En todos los sitios Tío Me ha picado hasta en la mano Me cago en En todo ¿Cómo me pica? Estrellas Y con reactores Bucleares en el culo Y la comida Es buenísima Hamburguesas Patatas fritas Batidos Mmm ¿Qué leches dices? Hablaba en serio Bueno Yo también hablaré En serio ¿Cómo diablo Se supone Que voy a saber Qué aspecto tienen Si no he visto una En cuánto? ¿Veinte años? Una verja Algunos guardias Patrullas Edificios Las bases Parecen bases Por aquí No hay nada de eso Aún tenemos que ver Algo que se le parezca Remotamente Pero si lo hacemos Me pasaría a saludar Si es que aún recuerdo Cómo hablar inglés Vale No te cabrees Chicos ¿No creéis que vamos a Encontrarnos con algún Americano? Yo al principio Lo dudaba Pero ahora estoy Convertido Que soy el único Al que veréis por aquí Uh Por mí bien Siempre podemos Sacarte a ti La información Sam Es americano Ok Pues Nada Lo vamos a dejar aquí Perdón Es que sea tan lento Espero que el próximo capítulo No, 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 no Bueno O sí Que los colegues Me pueden ayudar En fin Que lo he dicho Que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Madre mía La zona esta Del averno Infernal Me cago en todo lo que hable Que ha sido Más lamentable Vamos Que nada Aprovechar para pillar esto Y es que Es que no hay nada Es que aquí no hay nada De nada Gente Pero bueno Lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Por verlo